Tiroteo en un banco en el este de Estados Unidos. Cuatro personas murieron y al menos ocho resultaron heridas el lunes cuando un hombre abrió fuego en una sucursal del Old National Bank en Louisville, en el estado de Kentucky. La policía afirmó que abatió al agresor. La investigación, quiero reiterar, sigue en curso. Será una escena larga, se extenderá hasta la noche. Pido a la gente que evite el área. Quiero reiterar que no hay amenaza activa. Creemos que fue un tirador solitario que sí tenía una relación con el banco. Estamos tratando de establecer esa conexión, pero al parecer era un ex empleado. Los heridos fueron trasladados al hospital de la Universidad de Louisville y dos de ellos se encontraban en estado crítico, incluyendo a un policía. La cadena CNN informó que algunos supervivientes se refugiaron en la cámara acorazada del banco. Los tiroteos de este tipo son frecuentes en Estados Unidos, donde el derecho a portar un arma está consagrado en la Constitución y las iniciativas de ley para regular su venta han fracasado.